Un, dos, tres, va En algún lugar alguien caerá En la oscuridad se pierde la voluntad Todos salen y buscan la manera de atrapar a sus víctimas Nadie quiere partir, no sin antes conseguir En algún poder tocar y escapar Hacia el vacío lentamente sin pensar Ella va seduciendo mi lugar Pierdo el control Ella va ocultando en algún lugar Su verdadera intención Esclavará la confusión Esluce la tentación En algún lugar la noche se encargará Hace cara de fácil Mientras que convierte en presa a su cazador Sonriendo la mía Con el cinismo heredado de otro amor Esluce la luz Que se apodera lentamente sin pensar Ella va seduciendo mi levedad Pierdo el control Ella va ocultando en algún lugar Su verdadera intención Ella me envuelve en su piel Ella me jode a lo bien Y ella va seduciendo mi levedad Pierdo el control Ella va Arrastrándome hacia algún lugar Ella va Cambiando la noción de libertad Ella va Consumiendo mi vino y mi paz Hasta acabar Con toda mi voluntad En algún lugar Se escribe otra página En Antioquia La verdad En Antioquia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video